Te estoy pensando En mi larga noche en soledad Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mi lado estás Dame todo yo te doy Por una noche más Y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Dime todo te lo doy Por tener tu amor Dime si me sientes Imaginando verme frente a ti Siempre estás presente Y en mis sueños logro descubrir Que aunque ya no estás Mi estrella fugaz Te deseo alcanzar Dime todo yo te doy Por una noche más Y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí Y así poder sentir Te doy por una noche más Así poderé sentir Tu cuerpo justo a mí Yo no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy Por tener tu amor Mi toro yo te doy Mi amor Mi amor